Crosan, calidad, confianza y excelencia. Avalan un trabajo de 17 años en Atacama. Crosan es un reconocido centro de evaluaciones, capacitación laboral y escuela de conductores profesionales. Contamos con las mejores instalaciones, equipos técnicos y profesores altamente calificados, para brindar siempre un servicio de calidad. Empresas Crosan, con toda la calidad que nos caracteriza. Gracias.